¿Qué tal biciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Rocky Rampage Vale biciadetes, volvemos otra vez con los juegos basicetes, estilo basic classic, están bastante cañeritos Este es classic tap tap, me gusta mucho, vale vamos a hacer mini tour, ya veis que hay muchas cosas que no se han abierto a un biciadetes ¿Por qué? Porque aún estoy empezando, pero bueno tenemos la shop, que aquí pues con dinerete de verdad nos hace comprar, es un fastidio Luego con gemitas que también es un fastidio, pero bueno, luego tendríamos aquí para abrir cofresitos, biciadetes A ver si podemos abrir, muy bien, abrimos cofrecito, estupendo, y nos da cositas, o sea que nos da, muy bien Y aquí ya podríamos abrir con anuncio y vamos a pasar biciadetes Luego aquí a la derecha tendríamos para subir nivel las cositas de nuestro personaje Como por ejemplo esto de aquí estaría bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, y ya no podemos subir nada más biciadetes Luego, a ver, tendríamos aquí lo que serían las niveles, ya voy por el segundo Luego aquí tendríamos esto aquí que sería para duplicar monedas y demás ¿Y qué más tenemos biciadetes? ¿Qué más tenemos? Vale, esto de aquí está cerrado aún, vale, y no sé, a ver, vale, aquí no, 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 no Y creo aquí, vale, y si vamos aquí al personaje, biciadetes, podemos ponerle ropita y demás cosas si tenemos Yo iba con estos gallumbetes y ahora vamos con esto de aquí, que lo he conseguido nuevo hace nada Vale, biciadetes, pues vamos a dar cañita, le damos al play, aquí tenemos diferentes habilidades Que vamos a ponerlas todas, biciadetes, perdón, que paso las tenemos Muy bien Como podéis comparar, ya está aquí a tope para disparar, así que vamos a dar cañita Muy bien biciadetes, vamos muy a tope, cogemos el cángulo Muy bien, estupendo, me ha salido bastante bien esa Y vamos que lo petamos Estupendo, biciadetes Muy bien, vamos a ver, vamos a ver Estupendo, muy bien, vamos que lo petamos No, 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 tenía que haber cogido el cangur ahí, pero no lo ha cogido, biciadetes Ha sido un pequeño fallo, ahora sí Oh, pero estaba ya en la puerta, no pasa nada Vale, 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 vale Muy bien No, ahora sí A ver, vale, el canguro es difícil, biciadetes, aún me cuesta un poco Vamos, 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 vamos No, no No, biciadetes, ya nos quedamos ahí quietos, no vamos a llegar más lejos Vamos, 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 vamos Sí Vamos 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 cangurito Muy bien, me ha impulsado un poco Eso está bien A ver hasta dónde llegamos Uh, podría haber cogido el canguerito de abajo Vale, y aquí ya nos quedamos, biciadetes Bueno, pues hemos llegado bastante lejos Uh, 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 vale, vale, vale No me acordaba que tenía puesto ahí Los potenciadores Estupendo, biciadetes Ahora vamos un poquito más para adelante Vamos, 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 vamos Ahí está, pilla fuerza Pilla el canguro Pilla el canguro Vamos canguro Muy bien Estupendo Vamos, biciadetes Vamos, vamos, vamos Podría pillar el canguro No, no, no lo ha pillado No lo ha pillado, biciadetes Qué lástima Pero bueno que he cogido este Uh, estupendo Vamos, vamos, vamos Carga un poquito Uh, y ahora sí que sí, biciadetes Que nos quedamos ya aquí parados Vale Muy bien, biciadetes Y aquí podríamos Revivirnos con anuncio O con gemitas Creo que voy a cerrar del anuncio, biciadetes Muy bien, biciadetes Me tiran unas bombitas Y le damos más canitas Oh, pero ya estábamos ahí Vale, vale No me ha servido de nada Bueno Qué se le va a hacer Hemos hecho un nuevo récord Vale Vamos a ver si podemos Chetar algo Vale, hemos conseguido algo más Muy bien No sé qué es esto Vale, a ver, a ver Uh, vale Hemos conseguido algo nuevo Aquí, biciadetes Coming soon ¿Por qué? Vale Tenemos misiones Vale, aquí tenemos misiones Muy bien, biciadetes Vale A ver si podemos abrir otro O no podemos Pero sí podemos subir de nivel algo Vale Vale Pues es que vamos a subir de nivel biciadetes El puño Y vamos a darle al play biciadetes Sin más dilación Y nos ponemos todas las habilidades que tenemos Claro que sí Para eso están Muy bien Un tiro perfecto Empezamos muy bien Vale Vamos por ahí dando cañita ya Estupendo Ahora sí que sí A ver, a ver, a ver Vale Muy bien, biciadetes Ahora sí que estamos pillando un buen ritmo Estupendo Vamos Vamos, vamos, vamos Muy bien Uuuu Pilla el canguro No Vale ¿Por qué no ha pillado el canguro? Uuuu Vale, 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 vale Vale Bueno, 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 bueno De momento no va mal la cosa Estamos avanzando Vamos 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 Vale, 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 vale La cosa está estupendo Podría haber reventado a alguien ahí también Pero no biciadetes Oh, el canguro habría estado muy bien Pero bueno Oh, vamos, 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 vamos Vale Y antes me parece que lo que he hecho ha sido quitar las habilidades biciadetes Porque creo que ya las tenía puestas Y las he quitado Ha sido un fallo Vale, pues me parece que vamos a salir Y vamos a hacer una más Vale Estupendo Vale 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 Vale, vale, normal No hagamos por dos biciadetes Vale Vamos a chetar algo más Vamos a chetar este de aquí Este de aquí Y este de aquí Y ahora sí, biciadetes No lo desequipemos Y demos cañita a tope Última tiradita, biciadetes Pum Aumentamos Vamos a tope Muy bien Muy bien, biciadetes Muy pero que muy bien Estamos, que lo petamos Vamos, pillando velocidad Pillando velocidad Estupendo Muy pero que muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos Estupendísimo, biciadetes Vamos Vamos Muy bien Vamos a tope Uh, casi Oh Estupendo Estupendo Muy bien Otra Otro buen canguro que pillamos Muy bien, biciadetes Hemos llegado hasta el jefazo Y le hemos dado un poco de cañita Y ahora sí que sí, biciadetes Que con esto ya nos despedimos Porque ya veis como se jugó Es bastante loco Está muy cañerito la verdad Me gustan estos simples pero brutales Y nada, como veis hay cositas que se tienen que abrir Que ya iréis descubriendo vosotros, biciadetes Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado suscribiros Si os apetece compartir Y si no, pues no pasa nada Bueno biciadetes Hasta la próxima No Vamos a ver Y también Vamos a ver